Bienvenidos a Negocios Capitales, para el capitalino, soy Marcela López Lozano. Tengo el gusto y el honor de entrevistar a Patricia González, quien es presidenta de vinculación en IMEF Nacional. Patti, bienvenida. Muchísimas gracias, Marcela. Verdaderamente estoy emocionada de estar el día de hoy contigo. Y bueno, estamos conmemorando, estamos en el mes del Día Internacional de la Mujer. Patti, tú eres una mujer líder en México, una mujer que se ha abierto camino, socia, una de las primeras socias de PwC. Queremos que nos platiques todo sobre ti, por favor. ¿Quién es Patricia González? Gracias, Marcela. Pues mira, Patricia González es una mujer muy luchadora, que creo que uno de los temas más importantes que tiene es la persistencia y estar en el lugar y en el momento apropiado, pero buscándolo estar. ¿Por qué? Porque yo empecé mi carrera, como tú lo mencionaste, en PricewaterhouseCoopers, que es PwC. Empecé desde mi inicio, desde que tenía 19 años y fui creciendo las diferentes posiciones, hasta ser la primera mujer socia en 1989. Ya hace algún tiempo, actualmente tengo un año que me retiré de la firma, continúo siendo socia, mas sin embargo tengo todas actividades muy interesantes que estoy llevando a cabo. ¿Y cuáles? En pro y en la lucha de la mujer. Actualmente, como mencionaste, estoy trabajando muy fuertemente en IMEF, no solamente dentro de esta presidencia de enlace empresarial, sino también por la diversidad, por las finanzas y por el crecimiento de las oportunidades que podemos tener como mujeres. Creo que es un impulso muy importante que tenemos que dar y sobre todo en un mundo donde ha sido naturalmente de hombres, hoy la diversidad tiene que ser un tema preponderante, pero también la inclusión y la igualdad, que creo que son los temas que hoy tengo como persistencia, como foco total. Y te podría platicar que actualmente estoy participando no solamente en el IMEF, sino también en otras organizaciones en donde promovemos a la mujer en todos sus aspectos, pero no solamente eso, sino la diversidad. Esta diversidad que es tan importante hoy en los negocios, como es en el Global Summit of Women de Iberoamérica, que acaba de pasar y que ha sido excepcional, en donde encontramos todas estas mentes maestras de hombres y mujeres que nos enriquecen y que nos llevan desde la emprendedora más pequeña que está trabajando con temas sustentables hasta las mujeres de liderazgo y grandes empresarias que tenemos el gusto de convivir. Creo que también este tema que es fabuloso en The American Society of Mexico, en donde me da la oportunidad de participar, tanto como consejera, pero también dentro del Comité de Políticas Públicas y de Relaciones con Gobierno, en donde vemos precisamente esta relación con diputados, con senadores, para mejorar diversos temas o por lo menos para dar seguimiento a varios de los temas que son importantes en materia de género, diversidad, igualdad, violencia y violencia empresarial, que es otro tema importante. Y no menos importante, también estoy como consejera en la BRICCAM, en la Cámara Británica de México, y soy presidenta de la Comisión de Diversidad. ¿Qué temas tenemos tan importantes adicionales? Tenemos una deuda real con nuestra comunidad LGTB+. Y realmente la empleabilidad, el que tengan oportunidades igual que género, es una base primordial, no solamente hoy para ser justos, sino para tener mejores negocios, ser más justos, y estar también dentro de estas evaluaciones de ESG, Environmental, Social and Governance, que hoy en día premian a las empresas por estar, y que es un marcador importantísimo en todas las bolsas de valores del mundo. Y te podría decir más organizaciones, pero también la otra parte que creo que no debemos desoslayar es la parte social. Estoy trabajando fuertemente, y soy la presidenta actual del Rostro de la Contaduría Pública, Fundación que Ayuda a la Niñez, así como también de AFESI, que es una asociación para tener una adolescencia feliz y evitar la callejerización. Creo que son temas que no debemos desoslayar, ni tampoco dar vuelta a la hoja, sino entrar verdaderamente a trabajar con mucho ímpetu en ello. Pati, yo siempre te he admirado, porque eres muy movida en todos estos temas. ¿Por qué? ¿Qué siempre te mueve? Me mueve realmente el haber sido tan afortunada y haber estado en una firma tan internacional, haber tenido la oportunidad también de ser la primera mujer latina que estuvo en el Consejo Mundial representando a 10.000 socios. Creo que era la primera vez en 110 años que una o un latinoamericano estuvo dentro de este Consejo. Me mueve también el ver que podemos hoy, con la madurez que tenemos, hacer muchas cosas en esta sociedad y también en esta parte de educación que no debemos dejar a un lado. Tengo la oportunidad de estar trabajando también dentro del Consejo en la Escuela Bancaria y Comercial, que es mi alma mater, y que también tuvo la oportunidad de ser reconocida como alumna distinguida. Pero lo más importante, el ver cómo las generaciones cambian, cómo podemos contribuir a esta igualdad y cómo muchas de las experiencias de gente muy brillante y muy talentosa pueden ayudar a otras personas, a otras mujeres, a otros miembros de las comunidades empresariales a ser mejores. Patti, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un honor platicar contigo. Muchísimas gracias, Marcela. Y quiero extender esta gran invitación, no solamente a las mujeres, sino a todos los grupos de diversidad que estén dentro del IMEF. Creo que tener una comunidad diversa, conocedora de finanzas y de otros temas, nos va a ayudar siempre a crecer y a ser mejores personas. Gracias. Ella fue Patricia González, presidenta de Vinculación en IMEF Nacional. Estamos conmemorando el mes del Día Internacional de la Mujer. Aquí en Negocios Capitales, soy Marcela López Lozano. Continuamos con más entrevistas.